y a lo mejor ¿no? 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 ¿cuánta gente? ¿no? ¿la última vez que tuvimos tanta gente de jugar hace 8 años en el último mundial? ¿la mitad era italianos? ¿hoy creen que no han venido ninguno? ¿todavía no? ¿hay alguno? ¿no? ¿no? ¿pero ya faltan cuánto? ¿dos meses para el mundial? bueno ¿no? 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 Take these broken wings and learn to fly all your life You were only waiting for this moment to arise Black birds singing the dead of night Take these broken wings and learn to see all your life You were only waiting for this moment to be free Black bird and fly, black bird and fly It's a night of a dark night Black birds singing the dead of night Black birds singing the dead of night Take these broken wings and learn to see all your life You were only waiting for this moment to arise You were only waiting for this moment to arise ¡Bien!